¿Qué ha sido eso? Ellos delegan la responsabilidad en las sombras. ¿Entonces el guerrero que acaba de aparecer no era Aquiles? ¡Qué tontería! ¡No! El Aquiles de verdad es mucho más apuesto. ¡Ay, si yo te contara! Se esconde en una guarida cercana, y mientras no sea derrotado, sus sombras resurgirán en esta parte de la isla. ¿Hay alguna buena noticia? Vaya, la espuma marina ha funcionado, y ya puedo mover las raíces. Una de ellas bloqueaba la guarida de Aquiles. Pero no te puedo ayudar con los demás espectros, Heracles, Atalanta y Odiseo. Ya sabes lo que dicen, las desgracias vienen de cuatro en cuatro. Nadie dice eso. Nadie dice eso. Vaya público. ¿Y la raíz que bloqueaba tu esencia? Lo digo porque ciertas personas que me importan bastante fueron petrificadas, y me gustaría... Nada. Nada. Por lo que sea, esa raíz sigue quieta en su sitio. Gracias por tu interés, pero... Lo importante es que ya puedo repartir manzanas. Dentro de nada daré de comer a los animales. Pero será mejor que empiece ya. Gracias por tu ayuda, eres un muchacho excelente. Pero yo... Qué raro todo. No puedo seguir de brazos cruzados. Quiero decir, preparándolo todo frenéticamente. Como Afrodita no vuelva a su hermoso y sarcástico ser, me voy a volver loco. Por los dioses, ¿de dónde has salido? ¿De detrás de ti pasa algo? No te preocupes por mí, y céntrate en dar con la forma de marchitar esa raíz. ¿Entonces qué? ¿Más agua salada mítica? Ahora que lo pienso, ¿qué me dices de las lágrimas de Afrodita? ¿No se puso a llorar a mares cuando murió Adonis? Seguro que son saladas y poderosas. No se te escapa una, Fénix. Las lágrimas podrían funcionar si se ponen sobre la raíz que bloquea su esencia. Ahora bien, ¿dónde las escondió Tifón? Creo que deberías buscar en las cámaras del tártaro que hay cerca. Ahí habrá tres lágrimas cristalizadas. La verdad es que ya las tengo. Ahora que tenía las tres lágrimas, Fénix se dispuso a marchitar la raíz rebelde de Afrodita para abrir su cámara. ¿Sí? Nada, da igual. Las bendiciones son ventajas de los dios obtener al ganar algo. A ver, 500. ¡Poderéis calar a vuestra estupidez! ¡Poderéis! ¡Poderéis amigos! Os voy a echar una mano. ¡Poderéis! ¿Ha empezado la batalla? ¿Dónde está tu hermano Ligiron? Diten que es increíble. Diten que es increíble. ¿Cómo? ¿Para cómo pega esto ahora, no? ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya Vamos a hacer la cámara del Tartaro esta Vamos a hacer el Tartaro Ahora mismo me paro ahí, espérate, espérate Vamos a hacer el Tartaro Vamos a hacer el Tartaro Vamos a hacer el Tartaro Las lágrimas sobre la raíz, con la esperanza de abrir la cámara Adonis, amor mío Adonis era lo que más quería en el mundo Dejé que lo matase el jabalí ¿Qué? ¿Y este qué? A ver, no lo maté, pero tampoco moví un dedo por salvarlo Tenía que haber escuchado a Afrodita La cámara de Afrodita Hola? Hola? La cámara de Afrodita Gracias. Gracias. La zona de la misión, sí, pero no tendré que... Pero no tenías que haberte molestado. Es que pensaba que si movíamos la raíz, podríamos conseguir... ¡Puedo mover esa raíz siempre que quiera! Bueno, desde que rezaste mis raíces con la espuma marina, claro. Así que... Gracias. Gracias, pero no hace falta que te preocupes por mi esencia. Espera. He tenido que soportar lo de las lágrimas y esa gentileza horripilante para nada. Estás no muerta para mí. Ernest, por fin me he deshecho de todos mis celos insignificantes y de todo mi egocentrismo. De modo que... ¿Por qué iba a querer recuperarlos? Cierto, no eras la persona más generosa, pero eso no lo es todo. ¿No recuerdas cómo lo pasábamos cotilleando de los demás dioses y criticando las fajas horribles que llevaba Hera a las fiestas? ¿Tenía una color mostaza con la que parecía una zanahoria mustia? No, ha sido un tiempo perdido. Yo tendría... tendría que haber sido mejor. Nunca estuve a la altura. Ah, en el nombre de Hades, ¿a qué te refieres con lo de estar a la altura? ¿A la de quién? ¿Pero qué está diciendo? Si no lo sabes tú. Es inútil. No atiende a razones. Prueba a insultar a otros dioses. No, solo me iba a divertir yo. La generosidad es buena y necesaria, pero no en Afrodita. Cuando ella aparecía, todo era más interesante. Daba otro sabor al mundo, ¿sabes? No solo eso, lo cambió literalmente. Fue capaz de iniciar la guerra de Troya con el único fin de ser declarada la más bella. ¡Eso es! No sé si nos dará tiempo a iniciar otra guerra, Hermes. No, no. Vamos a traerle el premio que consiguió a Fuerza de Vanidad. Algo que deseaba tanto, que dejó que el mundo entrase en guerra para conseguirlo. Si lo ve, puede que recupere su deseo. La manzana de la discordia. La manzana de la discordia. Pues, resulta que esa manzana no cayó lejos del árbol. La tengo justo aquí. Pues deja de alardear y dásela. ¿No crees que deberías dársela tú? Yo apenas la conozco. A veces es conveniente que un desconocido nos diga lo que ya sabemos sobre nosotros. Hace que el universo parezca más misterioso. Además, como vuelva a escucharla cantando a una golondrina, te juro que ladro. Nos olemos luego. Afrodita, tengo algo para ti. Ya me has dado bastantes regalitos. Me refiero a que estoy aquí para ofrecer, no para recibir. Es solo otra manzana para tu colección. Es... una preciosidad... la deseo. La guerra de Troya podría haberse evitado, invitando a Eris a la boda de Peleo y Tetis. ¿Qué? Creía que fue cosa de Troya y Grecia. Menuda alianta, Eris. Tendría que haber atado cabos. Una fiesta en la que no aparezca Eris sin avisar es un fracaso. Eso es así. Era y Atenea peleando por una manzana, madre e hija. Es verdad. Mis Olimpo. No sé qué idiota eligió a París como juez. Lo tengo delante. La verdad, estaba bebido. No fue culpa de París. Éra le ofreció ser rey de Asia y grandes riquezas. Atenea, gloria y prestigio en la guerra. Pero no hay dios ni mortal capaz de ignorar una oferta de amor de Afrodita. Claro. Lo que quería París era el amor de Helena. Eso. Así que hizo lo que le encargaste y eligió a la más bella. Y ahora, ahí empezó la guerra de Troya. Deseaba mucho esa manzana. La deseaba con locura. La deseaba de tal modo que desencadené una guerra para restregárselo a Zeus. Todo lo que sucedió después fue culpa mía. Tú actuabas como te dictaba tu naturaleza, Afrodita. Y por eso mismo estoy mucho mejor sin mi esencia. Mi naturaleza solo produjo dolor. En eso te equivocas, Afrodita. Las monedas siempre tienen dos caras. No te puedes quedar solo con una. Es verdad que tu pasión, tu imprevisibilidad y, ¿por qué no decirlo? Tus celos y tu vanidad causaron mucho dolor. Pero, ¿sabes qué más crearon? ¿Qué? Crearon una de las mayores aventuras. Una de las mayores epopeyas. Una de las historias más grandes de la historia. Y sé de que te hablo. Me dedico a contarlas. Es verdad, el mundo sería más seguro si no corriésemos riesgos. Pero todo es más hermoso en color. Por una pasión, merece la pena sufrir. En esa cámara están mis celos más desatados y lo más oscuro de mi naturaleza. Si te dejo entrar, todos me juzgarán. Ya lo han hecho antes. Afrodita, contrólate. Afrodita, eres incorregible. Afrodita, solo das problemas. Afrodita, eres excesiva. Quien dijera eso, debería disculparse. Pero, ¿qué idiota? No lo dije con ese tono. ¿Seguro? No tienes que competir por mi amor, ni por el de nadie. Así, eres perfecta. De todos modos, lo de estar siempre tan guapa y ser tan maravillosa... En fin, también puede llegar a ser algo insufrible. De acuerdo, moveré la raíz. Por favor, acepta esta bendición antes de entrar. ¿Me encontrarás en el Salón de los Dioses? ¡Fuera todos de aquí! ¡Ya es suficiente! ¿Por qué no os buscáis algo mejor que hacer? No sabía que Hermes y Afrodita se llevasen tan bien. Pero si hasta tuvieron un bebé. No. ¿Niño o niña? No. Ah, vale. La niña era de género no binario. Pero bueno. Prometeo. Hasta colecciono ámforas. Estoy al día. Vamos a ir a matar esto. ¡Epa! 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 Me la he comido por relajar. Epa. Olé. 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 ¡Suscríbete al canal!